Voila, cuanto avión nos apartiene, eh bien, nos atonde. Voila. Si, es nuestro avión, entonces no puede ir sin nosotros. Hombre, claro. Nos está esperando. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hoy me invité mucho yo. Cuidado con la cabeza, que no se ha hecho. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes. Si decía que es mi avión, entonces nos están esperando. Su avión, señor. Todo su... Es privado. Lo único que ha invitado a unos cuantos amigos. Sí, sí, sí. Bienvenido.